¿Estamos en Auburn's studio? ¿Qué hora es? 6.45? 6.45 de la mañana. Esperando el video, el nuevo juego de Star Wars. Toda esta gente llegó como a las 5 de la mañana más primero que los de los de los. ¡Qué bárbaro! Hasta los niños andan aquí. Es increíble. O sea, nosotros también aquí estamos. Ok, estamos aquí. You don't need an aerate, this one. You want an aerate? Go ahead. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.